hola muy buenas compañeros y compañeros youtube un día más en un nuevo tutorial hoy con un super temazo de los Rolling Stones Engie un tema para practicar con guitarra acústica para hacer arpegios acordes y todo tipo de detallitos que nos van a venir muy bien para tocar la guitarra acústica vale muy bien espero que os guste y como siempre hago paso a hacerlo y luego lo explico venga vamos por allá y Amén. Amén. Vale, pues eso es todo, ¿vale? Bien, vas a aplicarlo la canción parte por parte. Bien, lo primero que vamos a hacer, estáis viendo el tabulado, como siempre pongo, para que esto sea más fácil de hacer. Hacemos un armónico en la quinta cuerda del traste 12, ¿vale? O sea que pisamos aquí con el dedo, sin pisar en el traste, en el hierro del traste 12, al final, y tocamos ahí, lo levantamos. Bueno, ya haré un tutorial sobre armónicos, que será, creo que será también importante. Pues la apunto, ¿no? Vale, y ahora cogemos el Am. Vamos a llevar el acorde del Am y Am7, ¿vale? Y hacemos un golpe todas las cuerdas hacia abajo, y otro para arriba en la primera cuerda, ¿vale? Y otra vez, otro para abajo, con todas las cuerdas, de la quinta a la primera. Y repetimos la cuarta. Bien, vas a hacerlo, eso otra vez. Vamos a hacer, alpegio, la menor hacia abajo, primera cuerda hacia arriba, abajo otra vez, y cuarta. Bien. Ahora lo que hacemos es, por colocar el dedo cuatro en el tercer traste de la segunda, de la primera, perdón. Y hacemos arriba, la cuerda segunda y primera, y para, en la púa para arriba, y otra vez hacia abajo, y quitándolo. Hacemos, hacemos, vale, ya lo tocamos, segunda, primera, y dos cuartas. Sin quitar el acorde, claro, ¿vale? Entonces sería, hemos dicho, ponemos el cuatro, tocamos segunda, primera. Tocamos la tercera, y después hacemos segunda, dos cuartas. Bien, y ahora lleguemos a un acorde de mi séptima, pero lo vamos a hacer en esta posición, ¿vale? Tocamos, ponemos uno en la tercer traste de la segunda, y el tres en el cuarto traste, en la tercera, para luego poner el dos aquí arriba, ¿vale? Y hacemos, sexta al aire, y hacemos, tercera, segunda, primera, segunda, tercera, sexta, ¿vale? O sea, que haríamos, sexta, tercera, perdón, sexta al aire, sexta, tercera, segunda, primera, segunda, tercera, sexta. Y ahora un golpe en las cuerdas de abajo, tercera, segunda, primera. Vale, voy a repetir todo eso muy despacio. Vale, me seguís, ¿no? Lo hago otra vez que luego, venga. Bien, seguimos, y ahora hacemos, como lo que teníamos, hacemos primera, y hacemos primera, segunda, y levantamos el dedo dos, y la tercera al aire. Vale, bien, ya iríamos a un acorde de sol, ¿eh? Pero lo vamos a hacer así, en esta posición, con el tabulado y con los acordes que estoy poniendo, sabéis que no vais a tener problemas. Y hacemos cuarta, tercera, segunda, primera, segunda, tercera, cuarta. Y hacemos, ¿vale? Otro despacio. Y ahora pasamos a un Fa, pero el Fa lo vamos a hacer con nuestras cuatro cuerdas. Vamos a dejar, es un Si bemolo que vamos a poner, porque vamos a hacer esto. Vamos a poner una cejilla pequeña en el primer traste, y vamos a hacer dedo tres en tercer traste de la cuarta, dedo cuatro en tercer traste de la tercera. Y vamos a cambiar esto, este dedo por este, porque vamos a hacer esto. Ahora lo vamos a hacer, ¿vale? Lo tenemos así la posición. Está ir viendo el acorde para poder hacerlo, ¿vale? Muy bien. Y ahora tocamos primera, segunda, y conforme tenemos esa posición, hacemos cuarta, segunda, primera, cuarta, segunda, primera, ¿vale? O sea, ¿qué hacemos? Voy a repetir esto desde el Sol. Hacemos esto. ¿Vale? Muy bien. Continuamos y hacemos ahora cuarta, tercera, primera, subimos el tres al quinto traste y el cuatro al... Perdón, al tercer traste de la quinta y el cuatro al tercer traste de la cuarta, ¿vale? O sea, que estamos así, lo que hemos hecho antes, hacemos... Hacemos... Hacemos esto, pegamos aquí... Y pegamos ahora la segunda y tercera. Y ponemos un Do. Y ahora para arriba. Vale, repito toda esa parte. Desde el Sol, hacemos... En cambio, primera, segunda, cuarta, tercera, primera, quinta, cuarta, segunda, primera, todo el acorde, arriba las tres. Vale, y ahora, lo que vamos a hacer es poner el 2 aquí, el 2 en la quinta cuerda y hacemos... Quinta, cuarta, segunda, segunda, perdón, quinta, cuarta, segunda, primera, tercera. Hacemos... Es un pase para hacer eso. Estamos en el Do, como ya he hecho... Y ahora... Hago esa segunda parte entera. Despacio. ... Vale, pues eso es todo lo que vamos a hacer en el principio. Este, la venga, voy a poner la parte esa para que la veáis. Hago... Hacerlo...vamos a hacerlo, despacio. la segunda parte bien, pues eso lo que tenéis que hacer hacerlo más o menos muchas veces para que os salga y luego lo podéis coger a una velocidad de una velocidad estable. Bien, ahora vamos con la parte de la estrofa la parte de la estrofa empezaremos igual, haríamos hacemos un regalo en la otro hacia arriba y la cuarta cuerda y ahora vamos a hacer esto hacemos, cogemos el dedo 3, el dedo en traste 3, cuerda 2 y 1 y hacemos un slide un deslizamiento y pegamos 3 veces y después vamos con el 1 al tercer traste y acabamos en el quinto traste de la tercera cuerda, vale, lo hago otra vez vale, o sea que hago esto y ahora haríamos, porque hay una parte cantada, bueno la guitarra de Kirichas siempre hace, siempre hace esto con, siempre va zarpegiando pero después voy a hacerlo para que lo hagáis también con los acordes de acompañamiento, vale y entonces había eso ideal al mi séptima el mismo de antes sol, fa y ahora acordes mi séptima sol, fa, do y en el do y en el do vamos a hacer un detallito que sería poner aquí el cuarto dedo en ese fa hacemos hacemos, levantamos el dedo hacemos levanto, volvemos a levantar esto para que se quede acuerda al aire y pisamos, vale o sea que, vuelvo a repetir la parte entera sol y ahora lo que hacemos es la entrada, hacemos al dedo 2 y hacemos al dedo 2, lo ponemos en la quinta cuerda en el segundo traste sol lo mismo sol pa y do y vamos al estribillo sol re menor y la 2 vale pues eso son todas las partes que va a llevar la canción de ella vale os pongo con el tabulado espero que os haya servido para poder verlo más fácilmente y practicar esta canción pues con una canción muy chula de aprender y muy 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 vacilón a la hora de tocarla con delante de la gente espero que como siempre digo os gusten mis tutoriales que os suscripáis a mi canal eso me da mucha moral y nada si tenéis algún comentario que hacer pues me lo dejáis en el en el vídeo y me comentáis cosas vale siempre para mejorar si es posible vale venga muchas gracias a seguir disfrutando con la música y a seguir aprendiendo un saludo y hasta siempre